Esteban Arce habla sobre la aparición que cambió su vida. El conductor de televisión Esteban Arce, quien ha acrecentado su fama por su homofobia, ha explicado su razonamiento en contra del matrimonio igualitario. El pasado 13 de octubre, durante el Congreso Mariano Guadalupe y Fátima, Mensajes de Esperanza, en la Basílica de Guadalupe, Arce narró su historia, que se le apareció la Virgen María durante una peregrinación que realizó a un santuario en Bosnia. Según reportes de prensa, mientras Arce subía a la colina hacia el santuario, acompañado de su esposa y otros peregrinos, vieron la figura luminosa de la Virgen en la cima y desde entonces se ha dedicado a lo que él llama hacer el bien, y promoviendo la intolerancia hacia la comunidad LGBT. A partir de esa aparición, he tratado a través de la oración de cambiar todo. Al regresar de aquel viaje a mi trabajo normal, decidí que en cada uno de mis programas dejaría un mensaje positivo para promover la defensa de la familia, de los no nacidos y de los valores de la sociedad. En días pasados, Esteban Arce volvió a pronunciarse en contra de la ideología de género, ante estudiantes de San Luis Potosí. Sin embargo, el conductor fue criticado por los jóvenes, quienes le recordaron que se encontraba ahí para hablar sobre la libertad de expresión y no para fomentar la discriminación por orientación e identidad sexual. Así, Esteban Arce vuelve a causar polémica con dichas declaraciones, y para muchos no queda claro el por qué una aparición de la Virgen tenga que ver con su ideología cerrada contra la comunidad gay. Gracias. 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 Gracias.